¡Ah! 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 ¡Ya! ¡No te pasó nada, güey! ¡No llores! ¡Plevero perro! ¡Tómale la foto, güey! ¡Plevero, póngase todo el plevero! ¡Con la niña! ¡Mami! ¡Plevero! ¡Plevero! ¡Ponte la foto, papi! ¡Plevero! ¡Ponte la foto, papi! ¡Ahí va la foto! ¡Una, dos, tres! ¡Ponte la Michelle! ¡Dale la niña a Valeria! ¡Carina, pará el teletón! ¡Ponte la foto! ¡Mami! ¡Agárralo, bebé! ¡Carradito! ¡Sonrejita fingida, Luciana! ¡Mami! ¡Chickaya! ¡Dale, ya! ¡Dale, Carola! salió al frente a la piñata como los cumpleaños viste Tadeo es un poco con tu papá ahora hay que averiguar tiene un poco ahora hay que averiguar oye, tiene un poco hazte patrilla, patrilla se lo hay más de güey chocala, chocala chocala de las que me gusta agarra tu aleta que le sigan pegando que le sigan pegando quédale Karen, tu mamá la va a pegar quédense aquí quédense aquí porque le voy a dar dulce quédense aquí quédale más, quédale más agua Valeria, quédate Valeria agua, la voy a dar dulce, quédense ahí de las que me hago conmigo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.